Hemos escuchado tu voz cantando. ¿Puedes cantarte algo así para que nos puedas demostrar cuán bien cantas? Hemos escuchado en otras grabaciones, pero ¿puedes hacerlo ahora? ¿Nos regalas una canción? Lo que tú quieras, Carlita. Ok. Voy a empezar desde el coro. Dale. Ese tema se llama Ya te olvidé. Ya te olvidé. Toma mientras, corazón serrano. Dale. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte, bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estupendo! Oye, atento a los productores musicales, ¿eh? Esa voz no es común, no se encuentra así nomás, Adolfo. Pero sobre todo, súper emocionante. Exactamente. Pero lo que queríamos decir es que hemos venido a verla, no solamente para salir al aire, no solamente para hacer este microondas, hemos venido con una ayuda profesional como la doctora María. Señora, ayer hemos estado con usted en un momento súper complicado de Carlita, no quería ver a nadie. Y ahora de verla a su lado, abrazándola, cantándola con nuevos brillos, ¿cómo se siente usted como mamá? Sumamente emocionada, feliz y agradeciendo a Dios y sobre todo a ustedes por haber ayudado en la recuperación de mi hija. Porque hasta el día de ayer, en antes mismo, estaba todavía mal y la preocupación nuestra, ¿no? De toda la familia. Muchas gracias. Y Carla, y para rato, como la han escuchado, ya va a continuar. Vamos a voltear la página y con la bendición de Dios. Gracias nada más. Silvia, y no tiene retorno. Preguntarle cómo va a conducir su carrera, cómo la combina con el colegio, cómo arma la vida de Carlos Sofía, alguien que canta tan bien, pero que tiene que formarse en todos los sentidos, ¿no? Exactamente. Carla, el talento de Carla ya es notorio, ya todos lo podemos palpar, lo podemos ver. Pero, ¿cómo van a ustedes a guiar el tema artístico y a la vez de su educación, un tema profesional? ¿Cómo han pensado hacerlo? ¿Cómo ha pensado hacerlo usted, señor? Bueno, la prioridad de ella es el estudio, como siempre lo supo y lo tuvo bien claro. Ella termina este año secundaria y está postulando de inmediato a la agraria. Su sueño es ser una ingeniera ambiental. Y a la par con lo que es su arte, pero primero los estudios, sin que la distraiga mucho. En cuanto ya tenga, pero no va a dejar el arte, que es algo que también le gusta y no lo hace mal. No solamente canta, ella baila, compone, actúa. La actuación es un sueño también, perdón, es uno de sus, de lo que le gusta hacer a ella. Entonces, en ese sentido, la prioridad, su estudio y a la par con su... Y qué bueno que la apoyes, Silvia. Con su canto, como la han escuchado. ¿Y dónde estudia? ¿Estudia en Ayacucho? ¿Dónde está estudiando? Está en el colegio. Así es. Aprovecho para saludar y agradecer a esta gran institución educativa. Quienes están a la batuta de esta gran institución, como es el Leonard Euler en Chorrillos. En la persona del coordinador, el director y toda la plena docente. Quienes han apoyado a mi hija desde que empezó esta odisea, la puedo llamar así. Y a ellos, gracias profesores, gracias al director, a todos. Y a mi familia también, que siempre ha estado cerca, porque ellos no han sido ajenos a ellos. Y a mis hermanos, como todos ustedes, se han enterado. Y ahora sí, Carlita, a regresar al colegio. Sí. ¿Extreñas a tus amigos, Carla? ¿Quieres decirle algo a tus amigos, a la gente del colegio, que definitivamente te están viendo y te están apoyando y están esperando que regreses? Bueno, a toda la institución de Leonard Euler en Chorrillos, y en especial a mi salón, el quinto A. Les quiero decir que ya pronto estaré con ustedes, más recuperada, con buenos ánimos. Y ahora sí, para adelante. ¿Para adelante? Sí. ¿No? Y como decía José José, ya lo pasado, pasado. Y ya te olvidé. Y ya te olvidé, como dijo la canción. Y ya te olvidé. Oye, y entre los saludos que ha mandado para su institución, para su colegio, ¿hay algún amiguito especial, alguna mejor amiga? ¿Hay alguien especial en el colegio? Ya a 15 años. ¿Alguien que robe el corazón de Carlita? Señora, vienen a tocarle la puerta por acá. ¿Alguien que le cante también? ¿Llegar al corazón de su hija? Todavía no. Todavía no. Si llega normal, ¿no? Si llega normal, aprovecha, aprovecha. ¿Ha llegado por ahí o no? Bueno, pero todos son muy buenos amigos en mi salón. Los quiero a todos por igual. Ah, por ahora el corazón está compartido con todo el salón. Con todos. Tus estudios y el canto. Y que tu talento no pertenezca solo a una banda o a una agrupación. Tu talento tiene que ser para todos. Sí, no estar esclavizada. Sí, exactamente. Esclavizada por el contrato.